¿Qué tal amigos? No sé si es un nuevo capítulo, pero bueno, bienvenidos a la reparación y restauración de esta moto que llevaba 14 años parada. Bueno, ya la tenemos en marcha, hemos cambiado aceite, hemos cambiado refrigerante, hemos hecho mil cosas y he enviado los carenados a pintar, a caracolgaras. Y ahora estoy pensando, digo, bueno, las llantas las mando por ahí a chorrear y pintar, pero me di cuenta que cuando le di con la hidrolimpiadora, con la pistola a presión, como que saltaba muy fácil. Entonces, tengo aquí un decapante, ya veis, quita pinturas, y le voy a dar un poco con una brocha, para ver si se quita fácil, porque si se quita fácil, pues sin más. Aplicamos así un poco y a ver qué pasa. Entonces le voy a dar así un poco, esperamos, pone entre 5 minutos y media hora, así que a veces el decapante quita fácil, él quita pinturas y otras veces no. Depende del tipo de pintura, depende de, no sé, muchas cosas, depende de la capa que tenga. Entonces, le voy a dar así en un tramo, voy a esperar un poco y vamos a ver si se quita fácil o no. Si se quita fácil, pues mira, oye, así no tengo que mandar las llantas a chorrear, ¿no? Lo hago yo y lo único que tendría que hacer es mandar a pintarlas, que me gustaría pintarlas al horno porque queda mucho más duro, pero bueno, con una buena capa de pintura también nos puede aguantar. Así que ahora, venga, le damos así un poco pringue. Y a ver qué pasa, yo creo que habrá que darle más, porque con solo mojar no sería suficiente. Pone dar abundante. Pues venga, le vamos a dar abundante para que penetre bien. Esto me imagino que siempre, pues, con guantes, gafas y esas cosas. Debe ser bastante agresivo. A ver, joder, al final me estoy emocionando. Iba a hacer un trocito para probar, pero... Y esto, pues, le das y luego me imagino que con una espátula, pues, se va retirando, ¿no? Le voy a dar aquí también esta parte de aquí para probar. Ahí lo dejaré y a ver qué tal. Así que, pues, nada. Voy a cerrar el envase, limpiar la brocha y a ver qué pasa. Bueno, han pasado tres minutos y estoy aquí con unas espátulas de nylon. Yo creo que hay que darle más producto. O sea, sí que lo va quitando, pero... Hombre, igual hay que esperar más también, ¿eh? Esto es un trabajo que no me gusta nada. O sea, ya se lo hice a un chasis y alguna otra cosa. Y lo del decapante y quitar la pintura así es odioso, asqueroso. Es una cosa que no me gusta absolutamente nada. Así como otras cosas me encantan, esto del decapante y empezar a quitar todo esta... ¡Bah! No me gusta nada. Esto va a ser mejor buscar a alguien que haga chorro con arena y quitar y fuera. ¿Veis? Madre mía. Pues nada. Le voy a dar otro poco, me voy a trabajar y ya veremos luego. A ver... Aquí también le he dado a ver qué hace. Pero me parece alucinante que aquí, con la pistola, se ha quitado fácil porque yo creo que se ha generado debajo como óxido de aluminio. Y aquí, pues no sé. Pues nada, ya os diré qué voy haciendo, ¿vale? Bueno, le he dado a la mañana y ahora son casi las cuatro. Y mirad... ¿Ya lo veis? Ahora... Pues sí que se quita, sí. Ahí va, Dios. Pero bueno, de todas formas, se puede hacer con decapante, con un cepillo de púas, lijando, como queráis. Pero yo lo que voy a hacer es desmontarlas y llevarlas a chorreado y pinturas en polvo, que está aquí al lado, en Iciar. Bueno, Iciar, Debao... Bueno, pues eso voy a hacer. Que me las chorreen, que me las pinten al horno y ya está. Así que voy a desmontar las ruedas y, claro, tengo que dejar la moto sin ruedas en el garaje. A ver cómo me lo monto, que no tengo caballetes, no tengo nada. Sí que tengo aquí arriba un polipasto, pero... ¡Pua! Jesús, María y José. Ya veremos cómo me organizo. Jesús... Jesús, María y José. Así que... Bueno, por debajo se ve que era como aluminio pulido, ¿eh? ¿Ya lo veis? Ahí. Y si las dejo de color aluminio pulido... Pues eso. Vamos a llevarlas a un sitio que lo hagan bien. Chorrear y pintar al horno, ¿eh? A 200 grados, para que luego la pintura quede... Pues bien, ya veis esta pintura, ¿no? Cómo se va. Con agua a presión se va. O sea que... Lo que tenemos que hacer es hacerlo bien. Pues nada, amigos. Voy a ver cómo quito las ruedas. Tengo que hacer algún invento. Bueno, pues qué voy a hacer para quitar las ruedas. Como sabéis, tengo aquí un polipasto... Que puede elevar, creo que son 400 kilos, si coges en doble, con la polea. Así que... Pues nada. Ya le he puesto la cincha. Y le voy a dar un poco para arriba. Podría poner dos para equilibrarla mejor, pero... Voy a ver si la puedo coger de en medio. Le damos para arriba. Ahí está, ¿veis? Y yo... Ahí va. Poco a poco. Y se viene contra la GS, ¿eh? Es que no tengo sitio. Esto es la hostia. Bueno, voy a coger otra cincha para que agarre un poquito de atrás. Para levantar todo por igual. Ya está. Es que no tengo caballetes, no tengo nada. O sea... ¡Ay! Maldito sitio. Maldito sitio. Podría tener un elevador. Podría tener mil cosas. Pero es que está todo apretadísimo, chavales. ¿Ya veis? Y... Bueno. Y más cosas que tengo en el otro garaje que también está petado. Pues venga, voy a ver cómo la levanto y quito las ruedas. Bueno, tengo la moto en equilibrio. Mirad. La rueda de adelante está en el aire. Y la de atrás también. ¿Lo veis? Pues nada. Aquí tenéis. Con un polipasto. En su día me costó 70 euros o algo así. Y ya os digo. Esto os vale para todo. Para levantar una moto. Para levantar un motor. Si os queréis ahorcar. Cualquier cosa. O sea, yo lo compré... En el 2010. ¿Ya lo veis? Le dais a esto. Si te quieres colgar de los pies o del cuello. Le das. Y ya está. Hombre. No me hagáis caso. Ya sabéis que lo digo a modo de broma. Y eso ni se os ocurra. Siempre hay soluciones para todo. Aunque no veáis el final del túnel. Bueno. Ya sabéis que soy una persona optimista. Y que en mis vídeos siempre intento contagiar el optimismo. Y ya sabéis que con cariño y con dedicación todo sale para adelante. Y los problemas también. Los problemas también pasan. No os preocupéis. Todo pasa. Pues nada. Tenemos aquí la moto en equilibrio ahora. Y ahora me voy. Pero a la tarde le voy a quitar las ruedas. Ay. Pues con el sitio que tengo. Ya lo veis. Una mierda sitio. La giraré un poco. Y luego ya pensaré qué meter debajo para poder... Bueno. Ahora de momento la bajaré. No lo voy a dejar aquí obligado. A ver. Vamos a bajar un poco. Que se quede erguida. Venga. Qué triste la vida del pobre aquí. Sin sitio. Es que... Sarauce es tan caro todo. La dejaré así. Tocando las ruedas. Un poco en equilibrio. Y ya está. Espero que no entre nadie en el garaje. Bueno. No va a entrar nadie. Y... Tengo más cinchas. La puedo coger de dos puntos. ¿Sabéis? Pero... Así en equilibrio me viene bien. Porque luego puedo jugar... Para adelante y para atrás. Cuando vaya a meter la rueda. Cuando vas a meter el eje que tiene que estar ahí... El agujero coincidente. Pues... Como está en equilibrio. Pues lo voy moviendo. Pin, 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 pin. Y voy metiendo las ruedas. Sí que va a variar. Cuando quite la rueda de adelante y de atrás. Va a variar el peso. Va a balancear. Pero bueno. Pues eso. Quitar las ruedas. Y mandarlas a... A chorrear y pintar. ¿Vale? No sé si grabaros. Como quito las ruedas. Pero bueno. Igual lo grabo. No sé. Es que... No hay sitio aquí. Pero bueno. Ya veré. A ver. Atentos. Si las quito o no. Buenos días amigos. Bueno. Desde la última vez que os subí un pequeño vídeo diciendo que le di decapante y tal. Bueno. Pues eso fue el 26 de noviembre. Y ahora estamos a 3 de diciembre. He tenido que hacer un parón. Porque hemos tenido pues bueno. Una desgracia familiar. He estado dos días y medio sin trabajar. Y bueno. Pues ahora voy a desmontar las ruedas. Para mandar a chorrear y pintar. Yo creo que todos sabéis soltar una rueda. Cogemos. Y aflojamos aquí. Aflojamos aquí. Soltamos el tornillo. Y tenemos cuidado con los casquillos. Tener en cuenta. Dónde van. Si hay arandelas. Todas esas cosas. Y como es un trabajo que lo tengo que hacer con las dos manos. Pues bueno. Aquí lo mismo. Yo nunca he soltado esta rueda. Entonces pues miramos. Aflojamos de aquí. Me imagino que en este caso hay que aflojar esta tuerca. Mira los tensores. Si están muy tensos. Aflojar un poco. Por si está tirando mucho de la cadena. Para que no salga el eje más fácil. Y bueno. Ya veis que esto corre aquí en el basculante. Esto no sé si habrá que quitarlo. Soltar este tornillo. Pues sobre la marcha. Vale. Eso yo creo que lo sabéis hacer todos. Quitar y poner una rueda. Y lo dicho. Atentos con los casquillos. Atentos con todas las piezas que veis por ahí. Y nada. Tengo la moto aquí colgada con un jamón. Y hace cinco días o así. Hice una gran reparación aquí a otra moto. Vale. A la moto que me compré. Que ahora mismo no está aquí. Está fuera. Así que bueno. Voy a quitar las ruedas. Y la moto se va a quedar así colgada. Hasta que me las pinten y me las arreglen. Vale. Y luego ya más adelante seguiremos. Mientras no sé si os he puesto algún vídeo. No os he puesto un vídeo. No lo sé. Así que. Pues nada amigos. Y la tragedia ha sido. Bueno. Os lo voy a contar. No suelo contar mi vida. Pero bueno. Para los que tengáis curiosidad. Pues nada. El marido de mi madre ha fallecido. Ya con ochenta y pico años. Y este hombre. Pues bueno. Andaba de policía municipal. Con una moto BMW. Una BMW R65. Y antes unas sanglas. Creo que en su momento. Ya os hice un pequeño vídeo de unas sanglas. Es que hay una urna. Frente. Frente al. Vamos a hacer la comisaría. De la policía municipal de San Sebastián. Y ya os comenté. Que el marido de mi madre. Había andado con esa moto. Y luego anduvo con una R65. San Sebastián Y. Y esas cosas. Así que cuando dice los cien mil suscriptores. Podéis ver el vídeo. En el minuto no sé. Trece o diecisiete por ahí. Él comentando. Pues eso. Lo de las motos. Y con sus fotos. Y todo eso. Y ahora pues bueno. Estamos bastante tristes. Y bueno. Y más cosas que me van a pasar el día diez. Y bueno. Pues. Cosas de la vida chicos. Pero la vida sigue. Y seguiremos poco a poco aquí entretenidos. Y distrayendo la mente. Vale. Venga. Voy a desmontar las ruedas. Y ya en el próximo capítulo. Me imagino. O en este corte de vídeo. Vamos a entregar las llantas. Y a ver como las chorrean. Y nos las pintan al horno. Vale. Venga. Vamos a desmontar. Ya he sacado el eje de la rueda. Ya veis que va aquí con una tuerca. Tal. Y luego. Pues mirad. Veis. Por ejemplo aquí. Ya veis que. Hay una arandela. Pues tened cuidado. Vale. Aquí tenemos el soporte de. De la pinza de freno. Y en este lado. Pues nada. Empujáis la rueda un poco para adelante. Sacáis la cadena. Y yo creo que ya la rueda. Tened cuidado ahí. Para ver si cae alguna arandela de calce. O cualquier otra cosa. Y ya pues tiráis para atrás. Mirad. Veis. Casquillo. Mirad. Si lleva posición. No parece. Pero yo por si acaso lo voy a dejar así. Porque algunos llevan un rebaje. O un chaflancito. Cualquier cosa. Os fijáis bien aquí. Si hay algo más. Y en este lado parece que no. Y en este otro. Pues ya lo veis. Tenemos este. Que sí que tiene forma. Pero este lo mismo. Nos fijamos bien. Y lo ponemos. Aquí. Y ya veis que este está más seco. Hay que engrasar el eje. Los rodamientos y todo. Así que. Pues nada. Tiramos un poquito la rueda para atrás. Y en principio. Debería ir saliendo. Si no hay nada raro. Yo creo que debería salir. A ver. Ahí está. A no ser que tenga que quitar algo de la pinza. O bueno. Pero según vais tirando. Esto manda. Lo vais viendo sobre la marcha. Creo que hay que quitar la pinza. Porque si no. No puedo sacar la rueda. Hombre. Igual. Si la tuviese muy levantada. Pero vamos. Igual. Voy a quitar los dos tornillos de la pinza. Y ya. Tac. No sale la rueda. Al final le he aflojado la pinza. Pero. He vuelto a poner los tornillos. ¿Vale? Para no perder los tornillos. Y para saber cómo va. Este casquillo. Lo mismo. Lo limpiaremos bien. Pero. Lo dejaré aquí. Así. Para saber. Que va en este lado. Y el otro igual. Parece una tontería. Que dices ahora. Uy. Sí. Buah. Qué fácil. ¿Eh? Pero. De aquí a 15 días. No te acuerdas. ¿Eh? Bueno. Me acordaría. Pero. Para que tengáis claro. Que cuando vais desmontando. Mirad posiciones. Y mirad cosas. ¿Vale? Y ahora. Pues nada. Al quitar la rueda. Que pesa bastante. Se ha ido todo el peso. Ahora. Para adelante. Así que bueno. Bajaré un poco la moto. Ahí. Y ahora. Pues atacar a la rueda de adelante. ¿Eh? Por ejemplo. Pues bueno. Ya ha aflojado. Estos tornillos. De seguridad. Y. Ya. Con una vaso. Llave vaso de. 22. Pues. Se va desenroscando de aquí. Lo veis. Y lo mismo. Cuando saquemos el eje. Muy atentos aquí. Casquillos. Arandelas. Lo que os he dicho antes. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Venga. Vamos desenroscando. Y a ver si puedo sacar esta rueda para adelante. Sin tener que desmontar la pinza. Ni nada más. ¿Vale? El guardabarros no nos va a molestar. Porque no lo tenemos. Así que venga. Aquí vemos cómo va esto. Yo pensaba que era un casquillo. Pero no. Es del mismo eje pasante. Y atentos a esta arandela. ¿Ya veis cómo va? Vamos a ponerlo así. ¿Ya lo veis? Vamos a dejar aquí metido. Y ya sé que va en esa posición. Y en este lado. Y nada. Y ahora la rueda. Pues en este lado. Creo que tiene un reenvío. Del cuenta kilómetros. ¿Era? De la velocidad. Pues bueno. Lo mismo. Vamos enredando. Y vamos mirando cómo lo podemos sacar. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos el reenvío del cuenta kilómetros. Y fijaos. Hay que engrasarlo. Hidratarlo. Porque está muy seco esto. Muy seco. Así que. Bueno. Aquí no ha pasado de 5 por hora o 10. O sea. Y que. Y ahora vamos a ver si tirando de la rueda. Sale pa'lante. Sin tener que desmontar nada de las pinzas. Vamos a ver si hay suerte. Así que. Lo voy a hacer con las dos manos. Pero. No sé yo. No sé yo. Si. Se ha quedado apoyado aquí. Ahora os cuento. Pues nada. Yo no estoy acostumbrado a estas motos así deportivas. De carretera. O sea que. Pues nada. Vamos a desmontar las pinzas. Para que. Lleva dos. Y claro. Las pinzas no le dejan salir a la rueda. Pero estoy pensando que si la levanto mucho con la grúa. No. Para abajo tampoco. Bueno. Son dos tornillos. Dos tornillos a cada lado. Y ya está. Mirad si hay alguna arandela de calce. Que no debería haber. Pero por si acaso. Pues el propietario anterior ahí ha tenido algunos problemas. Bueno. Ya hemos retirado esta pinza. Y ahora vamos a retirar la otra. Pues nada chicos. Mi madre llevaba con este hombre 34 años. Y bueno. Pues nada. Ha llegado su momento. Y estoy aquí estos días. Junto a mi madre. Y bueno. ¿Qué se va a hacer? Pues nada. Ahí. Venga. Vamos a soltar estas tuercas también. Y aflujamos. Ahí. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Ya va saliendo. Sale con la mano. Mira que limpito está este tornillo. ¿Ya lo ves? Pues sí. Segunda pinza afuera. Y ya podemos sacar la rueda. Pero estoy viendo que mirad cómo están los tornillos. Pasados totalmente. Para poder quitar el disco. Madre mía. Lo que nos espera ahora. Buf. Este por ejemplo. Parece que no lo han sobao. Pero este. Parece que le anda hasta con el soplete. ¿Ya lo veis? Fua. Le han puesto unos tornillos un poco tuning. Pero están. Totalmente barridos y pasados. Bueno. Venga. Vamos a ello. Sí que voy a marcar cuál es el izquierdo y el derecho. Respecto a la llanta. ¿Eh? Porque luego cuando los montemos. Pues no sé. Cada uno tendrá su desgaste. Y no sé. No sé. Bueno. Ya tenemos la moto colgada como un jamón. Ya lo veis. Nada por aquí. Nada por allí. Y ahora se abre el maletero. Bueno. Bueno. Esto en principio. Yo creo que tirando debería salir. A ver. Sí. Lleva aquí unos siren bloc de goma. Ojo. Muy fácil. Muy fácil. Ah. Ah. Mirad el casquillo este. Ah. Cuidado. Cuidado con estas cosas. ¿Eh? Ahí. ¿Lo veis? Bueno. Quitamos estas gomas. Estas gomas. Se suelen romper. O cogen mucha holgura. Entonces la moto. Pues te va dando como tirones. ¿No? Pues podéis meter aquí. Algo para calzar. Y lo solucionáis. ¿Eh? Bueno. Yo voy quitando las gomas. Y ya está. Ya veis que estas gomas. Os siren bloc. Llevan. Aquí. Este. Pitorrito. Que entra. Clac. Ahí. Ahí están. Ahora. Pues a soltar el disco. Esto os podía probar. Con el destorgolpe. Voy a probar con. Con la alien de carraca. A ver que tal van. Pero normalmente. Esto necesita. Golpe. ¿Eh? Para que se afloje. Vamos a probar con la carraca grande. A ver si salen fácil. Pero la otra. Miedo me da la verdad. Pues están durísimos. ¿Eh? Madre mía. Voy a coger una llave alien de marca. ¿Eh? Buena. Bien afilada. Y voy a intentar aflojarlos. Pero. Uff. Meter bien. 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 Hasta el fondo. Dar un martillazo. Por si acaso. Pero bueno. Yo creo que ya está en el fondo. Y luego. Pues nada. Con esto. Y a lo mejor. Pues con. Una barra. Una palanca. A rezar. Mirad. ¿Eh? Como se está doblando. El alien. Y no. No afloja. Mirad. Le estoy haciendo una fuerza. ¡Hostia! Ya está. Uno. Bueno. 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 Venga. El afloja todo. No sé si le hará cosquillas. Pero bueno. Yo que sé. Cuando están las cosas así muy duras. Pues. Empiezas a hacer de todo. Y a rezar a todos los santos. Y a creer en Dios. Y todo. Venga. Vamos a. Yo creo que se va a partir la llave. Y eso que estoy con la izquierda. Pero bueno. Tengo bastante fuerza. Mira la llave. Hostia. Uf. No sé si se está pasando. O si he empezado a. A girar. Buah. Hostia. Podría poner una llave más grande. Y un tubo más grande. Pero. Uf. Con esa fuerza que hago. Se van a pasar las caras. Mira. Hostia. La llave. ¿Ya la veis? Y es buena. Mira como se está doblando. Y no afloja. Hostia. Me cago en. Ufa. Algo ya se mueve. Bueno. Voy a seguir. Y si tengo problemas. Pues yo os contaré como lo solvento. Bueno. Hay dos que se resisten bastante. Entonces. Destorgolpe. Esto que hace. Cuando tú le pegas. Gira. Ras. Y. Lo afloja. O pasa. O lo barre. O lo afloja. Así que. Con una buena maza. Agarramos. Y. Pam. Mirad que esté en la posición. De aflojar. Y no de apretar. Eh. Eso se cambia así. Mirad. Hacéis así. Ya. Ahí está. Y ahí sería. Ah. Este está aflojo ya. A ver. ¿Cuál es el que está duro? Este. Bueno. Para un lado. A apretar. Para el otro. Aflojar. Lo miráis. Y ya está. Tiene ahí. Ya os marca la flecha. Esto no vale mucho. Eh. Lo miráis en mi tienda de Amazon. Amazon. Os lo dejo en la descripción. ¿Vale? Para que compréis. Uno sencillo. Normal. Para un uso doméstico. Y otro ya. Bueno profesional. Estos dos ya están. Pero. Estos. Cuidado. Uno se ha movido un poco. El otro otro poco. Así. Va. Suficiente como para no pasarse las caras de. Del alien. Pero. Este está. Madre mía. Creo que un pelín se ha movido. Así que bueno. Lo voy a dejar. A ver si va penetrando de la floja todo. Y los voy sacando. Pero. Puff. Miedo da. Y. Esta. Ni os cuento. Porque ya están medio pasados. Bueno. He aflojado dos. Pero. Aquí. Estos. Nada. Mirad eh. La llave. O sea. Están totalmente. Pasados. Este también. No le he pasado yo eh. Ya se veía antes. Así que. A ver este. Ese no he probado. A ver. Voy a meter aquí la llave. Pero. Miedo da. Hostia. Bien. Joder. Que hostia me da con el disco. Yo creo que me he cortado. Bueno. Y ahora estos dos. Sí. Y ahora los del otro lado. Hay dos que. Pua. Habrá que inventarse algo. Y estos. Uf. Estos parece que llevan aquí toda la vida. Madre mía. Madre mía. Voy echando un poquito. Afloja todo. Ya sé que igual no hace nada. Pero bueno. Vamos a pensar que. Los milagros existen. Bueno. Estos. Con Dios y ayuda. Cuatro. He conseguido que. Se aflojen. Que se aflojen eh. Pero aún y todo van durísimos. Este. Es el que. Ese ya gira un poco. Este. Otro poco también. Este. Si bien. Este. No sé si se ha pasado la cara. O se ha girado. Este. Ni pa' Dios. Y este parecido. Así que. Vamos a ver. Así. Mira. Algo gira. Algo gira. Buah. Pero es que gira toda la rueda. Y el otro. Este. No sé al final. Si ha girado. O si se ha pasado la cara. Nada. Yo. Si se mueven un poquito. Hostia. Este no. Este. Yo creo que. Voy a sujetar con las piernas. Uff. Este no se ha movido. Pues nada. Afloja todo. Y a esperar. Yo ahora me voy. Mañana más y mejor. ¿Qué tal amigos? Día. Cuatro. De diciembre. Ya he soltado un disco. Tenemos aquí. Los cinco tornillos. Y como se ve. Ya antes le habían echado fijador. Y. Terrible. Terrible. Pero terrible. Y aquí como sabéis. Hay unos que sí. Y otros que están pasados. Esto es nada. Ni. Ya sé que lo mejor sería una buena llave de vaso. Con una palanca. Que lo podamos coger. Por los dos extremos. Y tal. Pero bueno. Estos están pasados. Así que algún invento hay que hacer. Voy a quitar aunque sea estos. Y a ver qué tal. Aquí lo que he hecho es meter. El allen a tope. Y. Ahora. Lo voy a intentar soltar. Y a ver qué pasa. Bueno. He hecho una palanca brutal. Y va durísimo. Está a punto de volverse a pasar. Luego ya veremos el otro. Bueno. Con esto yo creo que. Haremos palanca mejor. Más fuerza. Pero. Uf. Le voy a dar unos martillazos. Pero aquí. Esto baila como. O sea. Mal asunto. Mal asunto. Porque eso se ve que antes. Ya los han intentado desmontar. Y. Nada. Así que. Parece a mí que. Algún invento hay que hacer aquí. Nada. Bueno. No os lo vais a creer. Pero lo he aflojado. Lo he aflojado. Uf. Madre mía. Venga. Ya solo queda uno. Uno. Ay. Qué guerrita me está dando esto. ¿Veis? Habrá que buscar tornillos. O. Poner provisionalmente estos. O. No sé. Y aquí. Otra vez. Venga. Martillazo. Y. A ver si. Madre que lo parió. Joder. Este. Nada. Está barrido de cojones. Así que. Vamos a tener que clavar aquí un Torx. O algo así. Vamos a coger este. Que tiene muchas caras. ¿Lo veis? Y lo voy a clavar aquí. Vamos a ver con el martillo. Clavarlo. Y. 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 Ahora metemos esto. Y. Con las dos manos. Lo intento aflojar. Va. Va. Con una mano no voy a poder. Pero mira. A ver. Sí. Apoyando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Veis cómo está girando? Vale. Pues termino de aflojarlo. Y yo creo que ya está. Bueno. Por fin. Jesús María y José. Venga. Disco fuera. Ala. Esto. Ya está. Igual hay que sacar los rodamientos. No sé si llevará retén. O casquillo. Bueno. Luego lo veremos. Porque habrá que quitar. Porque si tiene que ir al horno. A 200 grados. Pues esto se funde. Bueno. Aquí tenemos dos. Que más o menos salieron. De hecho voy a sacar. Una foto a los tornillos. Y voy a ir mandando por WhatsApp. A los desguaces de motos que hay por aquí. Para conseguir nuevos. O no sé si de estos habrá en la Suzuki. O lo que sea. Pero bueno. Me buscaré la vida. Y ya está. Venga. Y ahora. Estos estaban duros. Que como pasado. Ya veis. Pues lo mismo. Pues nada. Lo asustamos un poco. Esto con las dos manos ya sabéis que se hace perfectamente. Pero bueno. Como os lo quiero enseñar. Hostia. Pegar muñeco bailar. Pues. Ahí. Ahí. Buf. Bueno. Ala. Se ha caído dentro. Bueno. Es igual. Luego lo sacamos. Si no. Ya saldrá por aquí. A ver. Vuelta. Sal. Venga hombre. Venga. Ahora. Aquí lo tenemos. ¿Vale? A la uno menos. Jesús. Súper importante. Meter esto. Y con la maza. Pero bien. Pero a tope. ¿Vale? Con una mano agarráis. Y con la otra. Esto que le estoy haciendo yo no es nada. Comparado con lo que le voy a dar ahora. Pues sí. Ahí va. Uf. Me duelen hasta las manos de la fuerza que he tenido que hacer. Aquí está. ¿Vale? El siguiente. ¿Veis el polvillo? No sé si es óxido de aluminio. No. Es loctite. Ya veis ahí como está. Joder. Madre mía. Y ahora este. Que este es el que peor estaba. Lo mismo. Le deis con el martillo. Pero sin conocimiento. Así. Unas buenas. Ahora le voy a dar más fuerte. Voy a agarrar con la otra mano. Y le voy a dar unas hostias que vamos. Igual lo rompo. Bueno. Uf. Sí. Sí. Ya está. El último tornillo. Ahora he visto por ahí que han caído unas arandelas. A ver. Uy. Que están tocando la bocina. No sé si es a mí. Así que. No. Último disco. Fuera. Así que ahora. A quitar los neumáticos. Venga. Bueno. Estas arandelas que han caído. Son unas arandelas de calce. Para el disco de freno. Para el disco de freno. Así que luego nos tenemos que acordar de ponerlas. Me imagino que. No sé si es para. Mover un milímetro para un lado el disco. O para que no esté tocando la llanta. No lo entiendo. Los tiene. Así que luego hay que ponerlos. Importante. El golpe. Para soltar los tornillos. Vale. Súper importante. Fuerte. Con una maza. Fuerte. Para desbloquear el octite. Vale. Bueno. Ya que tenemos las ruedas aquí. Voy a mirar la fecha. De fabricación. Mirad. Está aquí. Semana. 33. Del. 2005. Tienen 15 años. Y ya veis que. Prácticamente sin usar. Así que la moto. Pues eso. Lleva 14 años parada. Y se ve que. Las últimas veces anduvo en circuito la moto. O sea que. 15 años. Bueno. Pues me he venido aquí. Al local de un amigo. Y. Ya he quitado el neumático. De la llanta. Que está aquí. He quitado. Un retén guardapolvos que lleva. Se me ha olvidado grabaros. Y ahora. Tengo que sacar los rodamientos. Voy a ver si. Pillo. De aquí para allí. El rodamiento. Y. Tracatra. Y lo saco. Bueno. Pues. Aquí tenemos. Rodamientos. Separadores. Y retén. Y ese alojamiento. Ya lo veis. Pues nada. Supuestamente. Tenían grasa. Pero ya veis. Están un poquito. Eh. Ya lo veis. Ahí está. La grasa. Incluso tiene agua. Pues de cuando la he lavado. Eh. Que se ha quedado dentro. Así que ahora. Con la delantera. Bueno amigos. Pues aquí están las llantas. Se me ha olvidado quitar los plomos. Bueno. Los quitaré. Los neumáticos. Habrá que echar a reciclar. Los rodamientos. Los retenes. Y ya está. Yo creo que este capítulo ya. Lo voy a dejar aquí. Y ya en el siguiente capítulo. Os enseño. Donde las llevo. Para chorrear. Y pintar. Van a quedar. Como nuevas. News. Vale. Venga. Like. Suscribiros. Y los miembros del canal. Tenéis el siguiente capítulo. Aquí arriba. Venga. Hasta luego. Tienes el siguiente capítulo. Tienes el siguiente capítulo. Tienes el siguiente capítulo. Tienes el siguiente capítulo. Tienes el siguiente capítulo.